Hola Joyce, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás aquí? Pues aquí, mira, presentando nuestro primer podcast para nuestra membresía de los Janitors ¿Cómo se llama nuestro podcast? Nuestro podcast se llama Platicando con los Jays Claro, Platicando con los Jays Y para este primer podcast tenemos a un invitado muy especial Y habíamos dado unas pistas referentes a nuestro invitado Es que es fanático de los Janitors, dijo ¿Y de qué más? Pues de un equipo, de Los Ángeles, de Béisbol ¿Y por qué mejor el que nos diga quién es? Claro que sí Así que tenemos aquí con nosotros a nuestro invitado especial Nuestro presidente David Huerta Que es nuestro presidente, ¿verdad? El presidente del sindicato de SCIU-USW Janitorial Pues tenemos varias divisiones, ¿no, presidente? Tenemos aeropuertos, tenemos los de seguridad, tenemos los aliados Y pues obviamente tenemos los Janitors Así es Pues el día de hoy 50,000, ¿eh? 50,000 miembros Aproximadamente había escuchado que eran 45,000 O ya les subimos a 50,000 Cuando yo entré eran, uff, 12,000 Digamos, más pequeño en ese tiempo, ¿verdad? Son Los Ángeles y después nos fuimos todo estatal Pero en números de 12 a 20,000 Y después ya ahora somos 50,000 Eso es, aparte, es lo interesante, ¿verdad? Yo, es de saber ¿De dónde nace Huerta? Huerta, a ver, nos podrías platicar un poquito ¿Cómo nace Huerta, no? ¿Quién es David Huerta? ¿Quién es David Huerta? ¿De la escuela, el niño se atraviesa o algo? ¿Cómo te fuiste metiendo en todo esto del activismo? Bueno, yo creo que desde niño, ¿no? Yo siempre fui el tipo que... Mi papá siempre me decía Oye, ¿por qué te gusta discutir tanto? ¿Por qué siempre crees? Él me decía ¿Por qué tienes siempre que ser correcto? En mi argumento Y le dije, pues no es que soy correcto en lo que estoy discutiendo Es que yo estoy hablando con la verdad Y cuando pienso que tengo la verdad Pues yo voy a argumentar y voy a insistir Que, you know, así tiene que ser O sea, que eras el típico niño de la escuela Que te decía la Huerta Huerta, huerta silencio, por favor Ya, yo era ese niño, ¿verdad? Yo era ese niño que travieso En medio travieso, no malo ¿Verdad? Pero así siempre metiéndome en cosas Desde joven, you know Y creo que era algo bueno y malo Porque tampoco no sabía cómo caerme en boca Y que también eso te puede meter en problemas De vez en cuando, ¿no? Realmente dependiendo la situación, ¿no? Creo que me sueldo Pero, David, cuéntenos ¿Cómo fue que usted empezó a sumergirse en el mundo laboral? Del movimiento laboral Porque, pues, parte de la idea de este podcast Que nosotros planteamos Es compartir Todas las historias Que muchas personas Muchos miembros Que nos están viendo O escuchando No saben No saben Toda la lucha Y cómo nuestros líderes Nuestros miembros Han luchado por todo este tiempo Entonces, ¿cómo En qué momento David Huerta Se introduce en el movimiento laboral? Wow Mira, déjeme decirte algo Para mí Ser parte del movimiento laboral Es algo Creo que me nació Mi papá fue Teamster De las 70s, 80s O las 60s, la verdad Y, you know Mi mamá murió de Yo Tuve cuatro años Que murió mi mamá Y mi papá quedó soltero Con dos hijos You know Él pudo Sobrevivir O, you know Dar por su familia Porque tenía un trabajo De los Teamsters Y con ese trabajo Yo me recuerdo Mi papá Se levantó Se iba a trabajar de noche Y no regresaba Hasta las 6 de la mañana Cada noche You know Lunes a viernes O tiempo extra Si había Pero creo que ese Vamos a decir Ese Sentimiento De 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 la comunidad Hombrera Hacer parte De De mi papá Siendo parte De una familia De los Teamsters You know Yo me recuerdo Cuando murió Mi mamá Mi papá Fue parte De una huelga En ese tiempo Wildcat Strike Y You know Perdió su trabajo El resultado De ese Wildcat Strike Pero nunca Él Nunca Nunca Descunfió De su De su Unión Siempre Era 100% Unión Y mi papá Como era Hombre soltero Me recuerdo Que ya De que Perdió su trabajo Nos llevaba Al Teamster Hall A la Como se llama A las Juntas de Membresía Pero nos llevaba Porque a él Como era casual Es casual Porque él Había perdido su trabajo So él Lo mandaban En trabajos De un día Dos días Tres días Lo que Lo que podía Trabajar Porque pues Obviamente Y le dieron prioridad A mi papá Porque él fue Él sabía Ellos sabían Que tiene dos hijos En casa Que se había Murido su Su esposa Y que había Perdido su trabajo Por la huelga Que se había hecho Y so él Le dieron prioridad Por todo lo que Él había sacrificado Por la unión Y me llevaba Mi y mi hermano Nos dejaban En el Teamster En el Union Hall Donde despachaban Todos los casuals Nos quedaban Yo y mi hermano Nos quedábamos ahí Ocho horas Ahí En el salón Con todos los Teamsters Y todo Y siempre yo me recuerdo Que los Teamsters Los que estaban ahí Nos venían Y decir ¿Quiénes son esos niños? ¿Qué están haciendo Esos niños aquí? Yo tenía seis años Lo que sabía Y me decían ¿Qué hacen esos niños aquí? Oh, esos son los niños De Rafael Oh, ok Después nos llevaban Papitas Y sodas Y no Solo entretenernos Y después Ocho horas después Venía mi papá De vuelta Y nos subimos El carro Y nos llevaba Al casa Pero Huerta En este punto Cuando mencionas Que tu papá Era miembro De Teamsters Y que ustedes Se quedaban En el hall Para que los cuidaran Había algo Que tú recuerdes Que tu papá Te decía a ti Otra vez A tus hermanos De que Mira Trabajar con unión Es bueno Porque estos beneficios O nunca te mencionaba Pero tú lo veías De que eso Les beneficiaba a ustedes Bueno, mira Yo me acuerdo De un incidente Que cuando Había recién Había morido Mi mamá Y mi papá No tenía trabajo Y estaba Bueno Estaba Obviamente Estuvimos en una Más situación Económica Y yo me acuerdo Que Vinían unos amigos De No sé si amigos Organizadores Posiblemente Representantes Del INSTEP Y nos venían Con Bolsas de comida ¿No? Porque No había de comer Entonces nos vinieron Y nos trajeron Esta comida Y Con un dinero Y todo Y mi papá Recibió esa comida Y mi papá Es una persona Bien You know Él no acepta Él es el tipo Que Que Él Él prefiere ganarse Lo que Lo que tiene Por Por su trabajo ¿No? Él no le gusta Cosas regaladas No es ese tipo De persona Que Parece Algo Un orgullo De él ¿No? Y Pero en este momento Si aceptó Los víveres Que Que había Ofrecido Estas personas Estos hombres Y en ese momento Me di cuenta Porque mi papá Me había dicho Que esos son Nuestros miembros Mis amigos De la unión Y nos trajeron Y nos trajeron Esa comida Y lo que Yo me di cuenta Es que Mi papá Que nunca Acepta Este tipo De ayuda Si aceptó Ayuda De ellos ¿No? Y eso Eso Me dejó Una impresión Porque You know Es algo Que Hasta este día Creo que es Simbólico A lo que es La unión La unión Es una familia ¿No? En que nosotros Nos ayudamos Que nosotros Nos tenemos Que cuidar Cuando hay Un algo En la familia O lo que sea Todos Tratamos de ayudarnos ¿No? Y creo que Es lo que es De que se trata La unión ¿No? Y pues siempre Mi papá decía Que la unión Hace la fuerza Mi papá Siempre me decía Que nunca Hay que cruzar Una línea De piqueteo Porque eso Se tiene que honorar Nunca se debe De cruzar Y que pues Uno tiene que Y la fuerza Está entre Los trabajadores Unidos Y hasta el día Que murió Mi papá Y You know Murió en 2016 Dos meses Antes que Murió Mike You know Él siempre Me preguntaba Cómo está La unión Qué es lo que Está pasando En la unión Estaba bien Orgulloso De mi trabajo En la unión Y creo que Algo que me da Mucho Orgullo Sabiendo que Mi papá Tenía mucho Orgullo En lo que yo Hacía Porque eso Era algo Muy importante A él Que yo creo Que él Por su Por sus hechos Me lo pasó A mí Lo que empecé A hacer Es trabajar Con los jóvenes En riesgo En la misión En San Francisco Que es casi igual Como este Los Ángeles Ahí es donde Está toda la raza Y estuve trabajando Con los jóvenes De la misión Con jóvenes Que habían Por El corte Habían La habían sacado De las escuelas Expelled ¿Cómo se dice? Expelled Suspendidos De la escuela Corrieron De la escuela Y había pasado Por todo Lo que es La 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 Los cortes Y los cortes Había dicho Que tienen que El único remedio Que tenían Era Ir al cárcel O Asignado a esta escuela Yo estuve trabajando Con esta escuela Tratando de ayudar A esos jóvenes De buscar O Ayudarles Para Para You know Caminar Ahí es donde inicie A organizar Y es Y entré En lo que es Organizando la comunidad Pero la comunidad De jóvenes Y Y duré Unos dos Tres años Haciendo eso Me regresé A Los Ángeles Porque Me Pues Me encontré Con mi esposa Que es mi esposa Hoy Y vine para Los Ángeles Mi amor Ándale el amor Mi amor Me encontré Mi amor Y Me regresé A Los Ángeles Y quise Y quise A seguir en lo mismo ¿No? Trabajando con la juventud Porque Yo sé Como joven También Que fui Medio Desmadroso Medio You know Me metí en problemas También como joven Y yo sé Que la importancia De De tener ese Oportunidades Como joven Y tener Alguien que te puede guiar Es lo que quería hacer ¿No? Y pues Traté Traté Pero Los Ángeles Es un lugar Grandísimo ¿No? No hay Es otro mundo ¿No? Y todos los programas Que en ese tiempo Todos Todos estaban Juntados Con lo que es La El condado De Los Ángeles Con los cárceles Y ya no quería Trabajar con los cárceles ¿No? Y dije Porque esto no es Una opción Para los jóvenes ¿No? Y se embarazó Mi esposa Y por seis meses No tenía trabajo Estuve sin jale Buscando No podía encontrar trabajo Era uno de los momentos Más Bajos De mi vida Que Esperando hijo Y no podía Soportar mi familia ¿Y en ese momento ¿No te llegó El pensamiento Como Cuando tu papá Se quedó solo De que No hubo nadie Que te apoyara Como Como apoyaron A tu papá Y es Ya Porque Porque Yo no tenía Yo no tenía unión Yo no tenía nada No tenía Yo Tenía Comunidad Tenía mi familia ¿No? Pero mi familia Tampoco no iba a pagar La renta ¿No? Me pueden ayudar Con comida Lo que sea Pero Pero Los ahorros Que yo tenía Ya se estaban Cavando Yo estuve casi Al último dólar Que tenía Cuando Fui entrevistado Por Rocío Sainz Que es nuestra Vicepresidente Ejecutiva Con Mary Kay Y Ben Monterroso Me entrevistaron Y me ofrecieron El trabajo De ser organizador Con 399 Y 399 399 En ese tiempo Era Kaiser Y eran los Janitors Que estaban Juntados Juntados En una organización ¿No? Y no Eso fue Mi oportunidad Vamos a decir Y eso fue Me acuerdo El día Fue el 26 De febrero 1996 Porque En siete días De esa fecha Nació mi hijo El 4 de marzo 1996 Y De ahí Cambió Completamente Mi vida Y Por Bueno Porque De ahí Sigo adelante De esa fecha Básicamente De esa fecha Arranca Mi historia Con esta organización Todo eso Fue construyendo Hasta llegar Al 2000 ¿No? Un año En la historia En la historia De Janitorial Fue el año Más En mi historia Hasta esta fecha Yo Tengo El privilegio De tener Muchas victorias En los 27 años Que tengo Con la unión Pero eso Pero eso también Fue el momento De que cuando You know Cuando si se sintió La unión Espero que te interrumpa El 2000 Lo mencionamos Pero para las personas Que no conocen el 2000 Porque va a haber personas Que van a ver este podcast Que no son miembros Que no son janitors Que son De público En general Cuéntales Que es este año El 2000 Que es lo que fue Diferente En esta lucha Tan grande De los janitors Bueno mira Primero Hay que entender algo 2000 Fue Tres semanas De lucha De empezar A terminar Fue tres semanas ¿Vale? Pero para Para poder Sacar adelante Esos tres semanas Tuvimos que luchar Más de tres años A preparar el terreno Para esos tres semanas De 96 De 96 De 97 Solo era para Ganarme El Reputación Ganarme un poco De confianza En la membresía Ok este 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 lo vamos a Lo vamos ¿Cómo te puedo decir? Es a Ganar ese Ese confianza Pues ¿No? Que me van a Que me aceptaron Como representante ¿Vale? Y a ganarme Ese 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 Confianza De ser organizador Representante Y ahí Empezamos a organizar El terreno Para lo que Nosotros ya estuvimos Preparando en 2000 Porque sabíamos En ese tiempo Que no había Ningún otro Alternativo Íbamos a tener Que hacer una huelga En 2000 Porque los Las compañías Nos estaban retando Completamente Nos estaban retando Ellos dijeron ¿Sabes qué? A ver Échale Échale Dale No te vamos A dar ni más Y si quieres algo Vas a tener que luchar Por ese dinero ¿Vale? Por ese contrato Y Sabíamos que nos Iban a retar Los dueños Del edificio Nada ¿Vale? Silencio Ni un fe De ellos Porque dijeron ¿Sabes qué? Nosotros no tenemos Nada que ver Con esto Es entre La compañía Y los trabajadores Y a ver Cómo lo hacen No tenemos Esas relaciones Como lo tenemos Hoy Y La situación Ya estaba Hecha La situación Ya estaba Hecha La cuestión Es que si los trabajadores Iban a responder Eso es la duda Si iban a responder Y cada Cada Acción De 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 El momento Que empezamos A organizarnos Para esa 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 Huelga Cada día Cada Esa que Hacimos una acción Había una relación De cuántas personas Llegaron Quién llegó Quién no llegó Con quién Tenemos que hablar Hablando Haciendo juntas Con los líderes Preparando Con ellos Todo 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 Era una Era una organización Que te puedo Un plan De organizar Que la verdad La verdad Fue De De La mañana Hasta la noche Pero Huerta Aquí hay una parte Bien chistosa Que los miembros Me han compartido Que yo he platicado De los De los miembros Ya Viejos Me dicen Llegó El cholo Ni español Hablaba No lo entendíamos A ver Porque el cholo Y luego Dicen que Ni te entendía Porque ni español Hablas Pues cómo le hiciste Para mover Esa Mira Yo creo Que están Excerjando Un poco Pero si Hasta esta fecha Mi español No es lo perfecto Yo lo sé Porque pues Cocho soy ¿Qué se va a decir? Pero que La verdad La verdad Sí Yo Yo tengo Un Un español Que Me lo enseñaron No es algo De escuela No es algo Que Es algo Que hablaba Con mi familia Y pues Pero ya Me decían El cholo Me decían Que no podía Hablar español Pero sabes Que Algunos miembros Me decían ¿Sabes qué? Sígale Sígale No te dejas No te flojas No flojas Sígale Especialmente Gente como Rosa Yala Ana Castro Que fueron Dos de mis Primeros Que Tenía Roberto Cuestas You know I mean Hay un Dice José García Noemí Ríos Fue otra También Estaba flaquito Todavía estoy Flaco Noemí Ríos No Pero hicimos Y creo Que Pero creo Que también En ese tiempo Se organizó Un equipo Entre el staff Que El staff Entre nosotros Nos estuvimos retando Siempre Yo saqué 100 personas Ah Pues yo saqué 120 Una competencia Sana Saludable Que nosotros Hicimos Porque Los números Eran los que Hablaban Porque todo Lo demás Era puro Baja Que como dicen Es que Los números Cuenta Si los números Todo lo demás Es una mentira Los números Va a hablar Por su fuerza Si los números Están ahí Tienes la fuerza Y cada día Hasta la fecha Que fuimos a huelga Estuvimos cada día Retando los miembros Organizando con los miembros Y valorando los números Haciendo lucha Instigando Peleas Todo Y me recuerdo Y me recuerdo Un día Una cosa Un día Que Hicimos una junta Porque todavía había Los rebeldes Entre los llanos Había rebeldes Que no se En ese tiempo Se hicían los contras En ese tiempo Se llamaban los contras Y había una reunión Que donde estuve Mike García Y que ellos Pidieron la reunión Con nosotros Los rebeldes Pidieron la unión Era un buen Era algo bueno Porque Estamos respondiendo Por lo menos Y tuvimos la junta Yo me recuerdo Don Salvador Que fue uno de mis líderes También ese tiempo Don Salvador Que muchos de los viejos Aquí se van a recordar Especialmente Los veteranos del centro Se van a recordar Don Salvador Fue veterano De tres huelgas Y Y Y Y Y se paró Y pidió 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 La La palabra ¿No? Todos Todos se callaron Todo el Todo el Cuarto Y don Salvador Le dijo a Mike Oye Mike ¿Me puedes garantizar Que vamos a ganar Una huelga? Pero yo ¿Qué sabía yo? Yo tenía 28 años Esa es una buena pregunta Porque Yo sé que Lo que pasó A mi papá Cuando él se dio Una huelga ilegal Algo diferente Sin protecciones Él se fue a una huelga Sin protecciones Y por esa razón Perdió su trabajo Porque no se ganó Esa huelga La huelga nunca se juegue La huelga es algo serio Y se tiene que tomar Con seriedad Porque Uno dice Ah nos vamos a huelga Pero si no estás preparado Para la huelga Y pierdes Es peor Peor Te puede ir peor ¿Vale? So Yo me recuerdo Que le pregunto eso a Mike Y todos nos quedamos Callados A ver que dice Mike ¿Qué va a contestar? Y dijo ¿Sabes qué? Si nosotros podemos crear un caos Nosotros podemos ganar Y creo que dice algo clave Crear el caos Como en el 2000 Ustedes crearon esa crisis Ahora teniendo en cuenta Todo eso Lo que pasó Todo lo que llevó A sacar a huelga A cientos de janitors Miles Miles ¿Cuántos fueron? Más o menos Alrededor de ¿Cuántos fueron? Sin algo Fueron casi Cuatro a seis mil Algo así Wow Fueron todos los ángeles Fueron todos los ángeles Century City Cerraron Century City Porque vinían los janitors Cerraron Century City Por los janitors El lugar donde nos golpearon Donde los golpearon Exacto Lo que ya mencionaron Están esas fotos Cónicas El momento Porque yo siempre confío Que la unión es la fuerza Pero cuando ves La fuerza en acción Cuando ves lo que puede hacer La gente unida Luchando Pueden mover montañas Y movieron montañas Por tres semanas Movieron todos los ángeles Y para mí fue la muestra Fue el Fue como te puedo decir El 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 momento Que Todo el esfuerzo Que se hacía Se conectó con la realidad Del momento Y fue como una explosión ¿Vale? Y fue el momento Que los janitors Tenían en los ángeles En sus propias manos Una comunidad de inmigrantes Latino Que estaban Que en ese momento Y hay que entender Esto fue después del 187 Esto fue en el momento Que había mucho Mucho odio Al inmigrante ¿Vale? Y que nosotros pudimos Cambiar todo eso Con una huelga Porque te digo Todos los ángeles Estaban apoyando los janitors Todo el país Estaba apoyando los janitors Todo el mundo Estaba apoyando los janitors Estuvimos recibiendo noticias De India De África De Europa Mensajes de apoyo A los janitors Creo que se ha marcado Mucho Huerta Cuando hemos ido A las visitas A los edificios Que sobrevivimos A todo eso ¿No? Covid Los recortes masivos En los edificios Y hemos salido adelante En este punto Huerta Que estamos ahorita Entrando en una etapa crucial Donde sabemos que Este contrato Va a ser Súper difícil Con toda esta historia Que me contaste De como Tu papá Luchó contigo A la adversidad De muy pequeño Perdiste a tu mamá De como Esta unión Los apoyaba De la escuela De tu rebeldía De que brincaste Bien joven A organizar De esta huelga masiva De 7 mil 6 mil miembros Y ahorita Que pasas Como presidente Lidiaste toda la pandemia Algo horrible Que nadie presentía ¿Cómo esta Huerta Ahorita preparado Para este 20, 24 Para esta gran pelea Que viene? Mira yo Cada día Me levanto Me levanto Todavía con esa energía Con esa esperanza Que este pueblo Se va a levantar Porque este es el momento Que tenemos Que hacer Especialmente Cuando las cosas Están Lo más peor Es cuando Más tenemos Que luchar Este es el momento Que tenemos Que darle Con todo Porque Tanto lo que Uno Mira hay que Tomarse Tomar En la posición De nuestros miembros Han cruzado Fronteras Han sacrificado Sus vidas Para llegar A los momentos Nosotros estamos En huelgas En COVID En todo 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 Lo que sabemos Que ha sufrido Un inmigrante De este país Y este es el momento Protegimos Protegimos Nuestra seguranza Por la primera vez Tenemos más de 20 mil miembros Abajo Presión Este es el momento Ahorita A sacrificar A luchar Por todo Porque La riqueza Está allí Estos guys No están En que está La medio You know Chueco Ahorita La industria De limpieza No De la industria De comercial La riqueza Que ellos Que tienen Todavía sigue Ellos lo tienen Right Pero Obviamente En tiempos Como estos Esto es el momento Que ellos Se van a Querer Aprovechar Y si los dejamos Se van a aprovechar Nosotros tenemos Que darle con todo A luchar Para algo más Mejor Todavía Porque todavía Hay mucho más Que ganar Claro Y creo que En nuestra industria Pues hay Bastantes personas Que ya están A punto de retirarse Entonces ¿Cuál es su mensaje Para la membresía Para que es joven Que se está uniendo A la industria Y que A lo mejor Todo esto que usted Nos acaba de compartir No lo conozcan O no estén Muy familiarizados Como ¿Cuál es su mensaje A urgencia Para la membresía? Yo creo que Mira Yo creo que La responsabilidad Ahorita es A esos veteranos Porque esos veteranos Tienen que Se tienen que poner A entender Que en que ellos Casi están A su fin De su carrera ¿Veis? Ellos Tienen La responsabilidad De dejar un legado A los que van entrando Así es A los jóvenes A los jóvenes Al próximo generación Y yo creo Que una organización Tiene un futuro Cuando siempre Estamos Poniendo Cuando estamos Con intención Con intención Ayudando A la próxima generación A tomar la batuta Y estamos En este momento Si yo tengo 27 años Con esta organización Conociendo miembros Que ya tenían 10, 15 años En la industria Que siguen Trabajando hoy día Y me respeto Para todos Esos trabajadores Que siguen Hasta este día Trabajando Porque siguen Trabajando Por la necesidad Pero la cosa Que más pueden hacer De este momento Es enseñar A esos jóvenes Que es la lucha Por qué Es importante Luchar Por qué Es importante Que ellos Participan Que ellos Entiendan Esta unión Es nuestra Es de todos Y todo Cada uno Tiene una responsabilidad De asegurar Que esta organización Sigue adelante Esos veteranos Tienen que Invitar A esos jóvenes A la mesa A comer A compartir Enseñarles Cómo luchar La importancia De luchar La historia De esta lucha Para cuando ellos Un día se retiran Ellos van a seguir En la lucha Para la próxima generación Ahorita Yo creo Que esta plática Está súper buenísima Yo creo Que vamos a tener Que tener parte Dos De esto No sé Si no Que se acabó La plática Pero Nunca se acabó La plática Vamos a regresar En el tiempo Ahorita El 2024 A lo que me contaste En el 2000 Con Mike García Ahora Yo soy el trabajador Tú eres David Huerta Si yo te pregunto Huerta Vamos a ganar Este 2024 Sí Vamos a ganar Este 2024 Pero lo vamos a ganar Siempre y cuando Que tenemos la gente Participando Luchando En las calles Y siempre ha sido La 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 Mira Nadie nos va a Poner atención Nadie nos va A regalar nada Nadie nos va a dar Algo Por 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 Gratis Claro Todo se hace Por lucha Y sacrificio Especialmente Nuestros miembros Saben eso Y más Un janitor Que Trabaja De noche Que nadie se da cuenta Cuando entra Y cuando sale Así es Más Esos janitors Tienen que Estar En la lucha En Frente de sus edificios Creando Ese crisis Ese caos Para que El público Entienda Que Este Este Organización De trabajadores Están luchando Y que están Exigiendo Que se Que se Que lo que están Lo que merecen Es Siempre lo que decimos Justicia Respeto Y dignidad Hay una parte En el 20 En octubre 26 En la marcha Que tuvimos aquí En Los Ángeles Para finalizar Con esta plática Que a mí Me dejó marcado Huerta En especial Cuando dijiste Hay que salir Con la frente En alto Y darle Con todo Con todo Y es la verdad Porque sabes Que Compañeros La verdad La verdad Hay elementos En este país Que quieren Que Que Han puesto Un blanco En la mera Frente De los inmigrantes Y sabemos De lo que Estamos Hablando El día Antier El regado Trump Dijo Que Se va a Joder A toda La migrante Nosotros No estamos Luchando Solamente Por un Contrato Estamos Luchando Por un Pueblo Entero Estamos Luchando Por un Comunidad Entero Que Lucha Cada Día Que Lucha Cada Día Para Para que Sus Familias Pueden Sobrevivir Y nosotros Tenemos Un Paramiento Right Que Es la Unión Que Muchos Trabajadores No tienen Nosotros Tenemos Esto Este Este Organización Justice For Genitors USWW Que Por Bedo De Esta Organización Nosotros Podemos Luchar No solo Para Nosotros Pero Para Un Un Comunidad Inmigrante Por Todo Y Por eso Digo Con la Frente En Alto Siempre Siempre Hay que Con la Frente En Alto Porque Con la Frente En Alto Vamos A Luchar A Continuación En Voces De La Membresía Entrevista Especial Con La Líder Sindical Ana Castro Escuchemos ¿Y cómo Se empezó Hasta Involucrar Aquí Con El Sindicato Yo Vine En El 95 Al Sindicato En Ese Tiempo Me Empecé A Trabajar De Llanito Y De Temporal Como Todos Todos Los Miembros Trabajamos De Temporal Yo Agarré La Plaza Como Al Año Y Medio Andar De Temporal Rebotando Y Es Muy Importante Que Los Miembros Nuevos Sepan La Lucha Y Que Estén Listos Para Luchar Por Este Contrato Del 2024 Esa es la importancia Que a la hora Que le llamen Venir Porque si no El contrato Se gana En las calles No se gana No se gana Sentadito Esperando que llegue El cheque Y que Con perdón De decir Hay otros Que van por mí Porque A mí me lo decían En el edificio Yo ya fui Hay otros Que van por mí Y una de ellas Era yo Pues mire En la historia De USWW Está la Huelga Del 2000 ¿Cómo Llegaron Ustedes Hasta ese Punto? Yo sé Que usted Entró Al final De los Noventas Estaba Empezando A estar Más Activa En la Unión Cuénteme Cómo Estaban Las condiciones En aquel Entonces Yo llegué En lo mejor Del movimiento En 95 Al año Llegó Huerta 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 Es del 96 Empezó a trabajar Yo fui una De la que Llevo a Huerta Anduvimos con Huerta El primer día Que Huerta Trabajó Ese día Yo lo llevé A piquetear Cacurazao Yo fui su Profesora De Huerta Pero Ya empezamos Y Ya veníamos Diciéndole Ya la gente Viene la huelga Prepárense Viene la huelga Ya hacíamos Piqueteos Hacíamos Las marchas Los piqueteos No eran de No eran de 20 personas De 25 Éramos Un bus Dos buses Tres buses Así eran Los piqueteos Que hacíamos Para Para estar Ya avisándole A las compañías Que estábamos Ya listos Para la huelga Entonces Salió Ese Había Un Un Una cosa De 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 Que Berta Berta Lo puso El de Eso De los líderes Que se Que se reúnen Este ¿Cómo se llama? Pega Pega Berta Norting Puso Pega Y ahí Y ahí Se empezaron A involucrar Los miembros Y Cuéntanos ¿Qué es Pega? Para que la gente Que Pega Es Donde se Empiezan A reunir Para Participar En la huelga Y estar Listos Para cuando Los edificios Se van A huelga Que había Uno de Pega En cada Parte Y los miembros Estaban Ya involucrados Y sacaban A la gente A huelga Para los que No sepan Pega Es Poderoso Es poder Poderoso Equipo Poderoso Equipo Es Poder Pega Poderoso Equipo Geográfico En acción Ahí está Poderoso Equipo Geográfico En acción Yo No iba Porque Yo estaba Involucrada En otra cosa Yo estaba Involucrada En los políticos Yo me encargaba De hablar De los políticos Para ir A las marchas Para ir A esto Por eso Siempre No sé Si se acuerdan De Triana Los viejos Que estábamos Con la huelga Triana Era una persona Que decía Ya Ana Castro Tiene que estar Adelante Y Ana Por lo que escucho Esto tomó Preparación O sea Para lo de Tomó preparación Como unos Tres años Tres años De preparación Y cuántas personas Salieron a huelga En el 2000 Aproximadamente Salimos Todos Porque de mi edificio De igual parco Éramos 100 Y de los 100 Nomás se quedaron Como 10 Solo de ahí Salimos A ver Cuéntame Yo sé que debe tener Miles de anécdotas Durante ese tiempo Pero cuéntame Una así Anécdota Interesante Que haya pasado Que haya pasado En esa época En respecto A la huelga Yo llegaba A veces A anécdotas ¿Verdad? Me contaba Lo de Lo de un Este Empleador Que les estaba Rogando Los empleadores Le echaban Los carros A uno Ok Vean Por cierto La supervisora La Viz de manera La supervisora De cuál parco Ella Le echó el carro A un señor Y Casi la llevamos A La demanda Sí, pero El compañero Le empujó Y ella Iba a meter demanda Por él No, y todo eso Lo pasó ¿Y cómo? Y cuéntame ¿Por qué hacer? El señor Nosotros trabajamos Entonces El señor Marguay Era dueño De todos los edificios Del centro Del pastel Del gas company De los El Fargo Del 77 Era todos Los dueños Y él Le dijo A Mike García Que él Que se entrara A su gente A trabajar Que les ponía El dólar Entonces Mike García Le dijo Que no Porque Nosotros teníamos Que apoyar Porque Para que todos Los dueños De los edificios Apoyaran Porque era Para el bien común Para el bien común Pero vino El señor Marguay Hablo con Los demás De los demás Edificios De los demás Dueños Porque estábamos tratando Con los dueños Ya no estábamos tratando Estábamos tratando Con la compañía Pero también Con los dueños Porque gracias a Dios Tenemos Tenemos el apoyo Con los dueños Entonces Gracias Al señor Marguay Que todavía está vivo Él Los apoyó En eso Y gracias Pero mire Que interesante Hasta A donde pueden llegar De la desesperación Porque obviamente No me puedo ni imaginar Los edificios Del centro De Los Ángeles Vacíos Entonces Me imagino La preocupación Del señor Marguay Decir Híjole Cómo van a limpiar Estos edificios Entonces Él Para rogarles De que De que Los fueran a trabajar En muchos edificios En muchos edificios Lajan estos De ese tiempo Uno de ellos Fue el que está En el El que está Allí en el En el Cuando llega A la estación De buses ¿Cómo se llama La Union Station? La Union Station Allí había Un edificio Y ese No dejó A nadie Trabajar Ellos Levantaban Su basura Y se la llevaban ¿Verdad? Aún En los pisos De nosotros Ya le habíamos dicho A los A los A los A los A los A los Tenas Que nosotros Nos íbamos a huelga Ya sabían No, nosotros Empezamos a A decirle Yo era una Me voy a huelga Tal fecha Me voy a huelga No sé qué fecha Pero me voy a huelga Porque mi contrato Es esta vez Pero mira Ana Este Ahora Creo que Nos vamos a pasar Un poquito A viajar en el tiempo Perdón Sí, dígame Entonces Salió el famoso Mapeador ¿Ok? Ah, ok Ese mapeador El legendario De las fotos Sí A ver Puente Salió el famoso Mapeador Entonces Ese mapeador Lo llevaba A todas las marchas De los mil ¿Ok? Entonces Andaba para Para acá Salió varios mapeadores Pero se quedó El símbolo de Ana Castro 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 Wow Pues mire Ana Pues como todos ya saben Ya un poquito El presidente Huerta Nos comentaba Sobre Lo que llevó A la huelga Cómo fue la huelga Y lo que se ganó Este También queremos hablar un poquito De Cómo Cómo ve usted ahora Las condiciones De trabajo Para este 2024 ¿Usted cree Que Vamos a poder Ganar un buen contrato? Si le echan ganas Los miembros A salir a las calles A pelear por su contrato Si ganamos ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal!